Mientras que agricultores y amas de casa del municipio de Jimaní, eso es en la provincia de Independencia, han hecho un piquete frente a la gobernación protestando por la falta de agua. David Pérez nos cuenta que productores dicen que esa situación ya los está llevando a la pura quiebra. Ahora hay una propiedad de limón que hay por ahí, que la soja está agachicharrada. Decenas de agricultores se apostaron frente a la gobernación provincial de Independencia. La policía afirman sus productos se están perdiendo y a las viviendas no llega una gota de agua potable por la inegligencia y falta de solución a los problemas que los aquejan por parte de las autoridades. Estamos pidiendo a todo grito que el señor presidente venga en auxilio de nosotros, de los agricultores. La ganadería se fue a pique. Se nos está muriendo la propiedad que tenemos limón y aquí no hay autoridad, ni gobernadora, ni diputado, ni síndico hay aquí. Afirman que Jimaní tiene suficiente agua para abastecer las viviendas y que no es posible que estén pasando por estas necesidades mendigando una gota de agua ante la mirada indiferente de las autoridades que los representan. Tenemos que buscar en agua, en tanquecitos, en galoncitos, en potecitos y camiones. Estamos haciendo una prueba con una tubería que está en desuso y venimos a buscar el apoyo para que nos autorice y nos den la facilidad de nosotros aprovechar esa sal. Y yo me hice responsable de ir allá a Boca de Cachón, hacer ese trabajo para venir a traerle agua a Jimaní. Y después que hago el trabajo, que vengo y le traigo agua a Jimaní, no sé quién apareció para dañarme el trabajo, pero yo le digo que yo ando con la fuerza del más grande. Los agricultores de Jimaní afirman que las autoridades le han dado la espalda por lo que piden al presidente de la república solucionar este problema lo antes posible. En Jimaní, provincia de Independencia, David Pérez, CDN.